Las estadísticas de trastorno del espectro autista son muy altas en el mundo. En Nicaragua no hay cifras actualizadas, pero no es la excepción, por lo que los padres deben estar alertas ante algún signo, dijo la psicóloga Maciel Delgado. Efectivamente tenemos más casos de autismo. Es importante saber que el autismo como tal no es una enfermedad, y eso es lo más importante porque todavía se sigue creyendo que es una enfermedad, y eso condiciona la forma en cómo vemos, porque hay personas que todavía creen que se cura como tal. Entonces hay mitos alrededor de eso y hay creencias como tal de que si le das esto o si le das lo otro, el niño se va a curar el autismo y no es así. Ese niño que a esta hora va a llegar a ser un adulto con autismo porque es una condición que permanece a lo largo de la vida. Lo otro importante para identificarlo, algunos signos de alerta para esos papás que estén escuchando esta entrevista, es por ejemplo las situaciones en las que el niño tiene dos años y todavía no tiene un lenguaje de frase, o por ejemplo ese niño que lo llamas por su nombre y no responde, o no vuelve a ver que pareciera como si no lo reconoce, o que está en una conversación y no tiene ese contacto visual que nosotros socialmente tenemos. Entonces ese tipo de situaciones son como ciertos indicadores, o de repente el niño camina de un lugar hacia otro y lo detenés y hay cierta frustración. Por eso son algunos indicadores que nos pueden ayudar a identificar, y eso no quiere decir que si el niño lo está haciendo yo ya digo que tiene autismo, sino que tienen que buscar la ayuda de un profesional para indagar si hay o no presencia de autismo. Delgado recomendó al padre de familia con un niño con autismo, tomar en cuenta la parte emocional del infante y buscar ayuda profesional. Y después cómo desarrollar las habilidades, es decir, si el niño va a tener dificultades, va a tener dificultades para expresarse, para socializar, pero si se hace una intervención temprana ese niño se va a desarrollar y va a tener cierta calidad de vida. Entonces es importante que los padres lo principal, buscar ayuda profesional, y posterior empoderarse y aprender a trabajar con su niño y comprenderlo, porque va a haber situaciones en las que el niño va a tener cierta frustración y ellos tienen que tener las herramientas para comprenderlo. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación.